El Fondo Monetario Internacional colocó hace casi una semana un informe en su página web. Ha estado haciendo unos análisis país por país sobre la economía en República Dominicana, en este caso sobre la economía en República Dominicana, pero lo ha dicho sobre todo Latinoamérica. El informe firmado por Frank Fuentes, Emilio Fernández y Alejandro Santos dice el país que lidera el más rápido proceso de similitud con los Estados Unidos. Dice que República Dominicana pasó de ser uno de los países de mayor pobreza a mediados de los 60 hasta convertirse en un marcado ejemplo de progreso. Y le hago yo la pregunta a la gente, ¿acaso República Dominicana no ha avanzado lo suficiente en los últimos 50 años, 60 años? Claro que sí. Dice que en el caso de República Dominicana, un tercio de su población vive como vive un estadounidense promedio. y que es uno de los mejores países de América Latina en esa condición. Hace una especie de comparativa en qué porcentaje de la población de cada uno de nuestros países de Latinoamérica están viviendo así hoy. ¿Pero qué dice el informe? Porque el informe lo ha tomado el gobierno como un ejemplo para decir que ellos han convertido. Lo que dice es que de 1972 hasta 2022, República Dominicana encabeza la lista de países que ha crecido en términos promedio. Pero no es un dato que obedece a una gestión de gobierno. No es un dato que responde a que Luis Abinader, a que Leónel Fernández, a que Danilo Medina, a que Zipólito, que son los expresidentes vivos y presidentes de la República, bueno, estén en esa condición. No, no, no. A lo que se refiere es, esencialmente, crecimiento económico, porcentaje de crecimiento económico, averaje desde 1972 hasta 2002. No es un éxito político. Y yo le pediría a los partidos que no politicen un éxito que habla mejor de la clase política que de las particularidades de cada uno. Dice que después de República Dominicana está Panamá con 4.5, está Paraguay con 4.2, Costa Rica con 4.1, Colombia 3.8, Ecuador 3.8 y Chile 3.7. El crecimiento per cápita, o sea, el ingreso per cápita, ahí República Dominicana debe revisarse. Porque a pesar de que el crecimiento económico general fue, colocó a República Dominicana en primer lugar, en el crecimiento per cápita, República Dominicana queda en un sexto lugar, detrás de Costa Rica, de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Panamá. Estamos apenas por encima de México, en la lista que coloca. Y claro, todos los países no mencionados en ese proceso. No es cierto que República Dominicana es el país que está en mejores condiciones o en mayor similitud a Estados Unidos. Es el que según el Fondo Monetario Internacional está en un proceso más vertiginoso, dígase de más rapidez, de parecerse a Estados Unidos. Mucho más parecido está Panamá, que tiene casi a la mitad de su población que vive como un estadounidense promedio. Está Chile, está Uruguay y está Costa Rica. ¿Vieron que hay una diferencia notable? Bueno, yo creo, yo creo que República Dominicana, y eso podrá sonar feo, debe alegrarse de la clase política que tiene. Porque indistintamente de que nosotros hayamos tenido una serie de escándalos de corrupción, que hayamos tenido la manipulación de los recursos, que quizás no se haya solucionado un solo problema nacional como tal, y le digo, no se van a solucionar nunca, porque los problemas nacionales no se solucionan, sino que evolucionan y se calman. También, en estos últimos 50 años, República Dominicana ha avanzado bastante. En estos últimos 50 años ha avanzado bastante. Y usted me dirá, bueno, no obedece a un partido político, pero dentro de ese espacio, pues evidentemente hay mayor peso de algunos que de otros. Por ejemplo, en ese margen de tiempo, Balaguer gobernó unos 18 años aproximadamente. En ese mismo periodo de tiempo, Leónel Fernández estuvo 12 años frente a la administración pública. En ese mismo periodo de tiempo, Danilo Medina tuvo 8 años. En ese mismo margen de tiempo, el PRD, con tres presidentes, o con cuatro presidentes distintos, aunque hubo uno transitorio, estuvo al frente del Estado. Aunque de esos tres hay uno que sería mejor no mencionarlo por la crisis financiera la que hubo. Pero bueno, el caso sobre todo de Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco, que mal que bien estuvieron también ahí presentes. Ahora, contradice esto, y es una pregunta que quiero dejar en el aire, ¿contradice esto, un informe que la FAO presenta recientemente? Bueno, a mí me parece que no. A mí me parece que no, porque el informe de la FAO es coyuntural y se ciñe a estos últimos tres años. ¿Y qué dice ese informe, entre otras cosas? Bueno, que las importaciones de cebolla se dispararon. Dice que las importaciones agropecuarias pasaron de 2020 en 3.166 millones a 2022, a 5.215 millones, para un incremento de un 66%. Eso señala la FAO. Importación de leche y sus derivados, quesos, yogures y demás. Además, bueno, República Dominicana incrementó en más de un 30% en millones de dólares. Importación de carne de cerdo. Bueno, República Dominicana pasó de 78.9 millones de dólares anuales en importación de cerdo en 2020 a 228.7 millones de dólares. Es decir, casi triplicó la cifra de cerdo que se importa a República Dominicana. No contradice el informe, porque bueno, en esencia, ahí no hay discusión de que el crecimiento económico es una cosa y el manejo de la política alimentaria, sobre todo este informe de la FAO que habla de los últimos 6, 7 años, no se corresponde temporalmente con lo que establece el Fondo Monetario Internacional. Pero por favor, por favor, no utilicen el Fondo Monetario Internacional para hacer política, porque no habla de dos años. Y si lo utilizan para hacer política, en el caso del gobierno, destrozaría la narrativa de que lo que hizo el PLD está mal, porque ahí ese análisis del Fondo Monetario Internacional lo que hace es consagrar a los gobiernos de Leónel Fernández y Danilo Medina. Entonces, puede terminar siendo contradictorio. A la fuerza del pueblo del PLD tampoco utilicen ese informe para hacer política, porque puede entonces arruinar parte de lo que ha sido sus críticas a Luis Sabinadero. Entonces, ahí todo el mundo sale perdiendo, menos aquellos que prefieren ensalzar a la clase política, que tiene una alta importancia en los resultados que ahí se muestran.